En materia de protocolos y convenios para eliminar la violencia contra la mujer, habló en exclusiva para el Canal Judicial la magistrada del Tribunal Electoral, María del Carmen Alaniz Figueroa. Para erradicar la violencia de género, fue firmado un convenio entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Interamericana de Mujeres, órgano especializado de la OEA, que brinda asesoría técnica a los estados parte de la Convención Belém do Pará, que es la Convención para Erradicar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La magistrada María del Carmen Alaniz, designada experta en México ante el mecanismo de seguimiento de la implementación de esta convención, habló sobre el tema en entrevista para Canal Judicial. Y se firmó este convenio de cooperación y de asesoría técnica especializada precisamente para apoyar y cuadrivar con el Estado mexicano en el diseño de políticas públicas, en investigaciones, en protocolos para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Plantea también la capacitación de los operadores de justicia en la materia, pues las recientes alertas de género emitidas por la Segove, Morelos y el Estado de México tendrán un impacto en la labor de los juzgadores. Son políticas públicas que van en líneas paralelas, pero por supuesto que el Poder Judicial tiene la obligación de, si esos casos fueron presentados ante la justicia, pues resolverlos y con una perspectiva de género. La magistrada habló también sobre la cuota de género en los espacios públicos de toma de decisiones. Sin embargo, estas son, están a nivel de política en el espacio del Ejecutivo y de los judiciales. No es una obligación que se tenga en la ley, pero sí te podría decir que en México ya estamos en una tendencia hacia la igualdad sustantiva y la batalla y la lucha por la paridad en todos los espacios, incluyendo el privado. Ya estamos en ese trabajo como se está trabajando en todo el mundo. Dijo que actualmente la paridad de género a nivel constitucional solo está en el registro de candidaturas en el espacio legislativo a nivel federal y local. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera